Sí, que sean menos puentes, pero más días de descanso. El puente va a ser más largo. No van a aumentar más festivo. O sea, que multiplique esos ocho puentes por tres, ¿serían 24 días? No, van a ser los mismos días, la paz que los van a juntar. Es como usted tiene dos periodos de vacaciones, ya tiene derecho, entonces los piden uno solo. ¿Ya? ¿Entendió la idea? Sí, ahora sí. Es decir, quedaría, dentro de la propuesta, quedarían fijos los que son fiestas patrias, los inamovibles. Los inamovibles serían el 25 de diciembre no se mueve, por razones obvias, primero de enero no se mueve, 20 de julio no se mueve, 7 de agosto no se mueve. ¿Día de la raza es esta? El primero de mayo creo que no lo metieron. Día del trabajo. Supongo que el día del maestro tampoco se mueve, ¿no? No, que es una fiesta. Yo el maestro es una fiesta. Pero es puente. Lo que pasa es que como el día del maestro se celebra el día, perdón, el día del trabajo se celebra el día que cae, ese no corre ninguno. Claro, el primero de mayo. Se va porque va. Yo prefiero seguir con mis puentes así, normalmente, señor. No, están buscando relativar la economía del turismo. Le facilita más a usted viajar. Necesita ir a Bogotá, entonces, que no se debe correr el viernes. Lo que pasa es que los viajes de lucho van muy cortos, entonces, no tienen problema. Señor, es 7 de la mañana, es 31 minutos. Pedro, ¿tenemos cumpleaños aquí en el canal hoy? Claro. No el del canal, sino de una persona, ¿no? Sí, lo que no sé es si el señor Anderson haya pensado a bajar la fotografía por los inconvenientes técnicos que había. Pero hoy está, despláceme, doña Beni. Doña... La madre de... De... De Joana. De Joana, sí, señor. De Joana. Despláceme, vamos a... Ahorita en unos segundos, ya le da tiempo a Anderson. Sí, esperemos, sí, esperemos a ver si... Que le descargue la imagen. Se logra descargar para felicitar como debe ser a la señora madre de Joana. Muy bien. También, señores, y me voy a adelantar, el próximo martes, estará de cumpleaños, RTV Noticias. Diez años. Diez añitos, va creciendo el muchacho, ¿no? Sí, hombre. Va creciendo, ya va... Se va acercando a la pubertad. Todavía infantil, ¿no? Diez años. Diez años de... De labores, diez años de información. ¿Quién no creyera, no? ¿Quién no lo creyera? A Lessig Urrutia. ¿No lo creía? No, no, no. Decía que eso no... Ah, acertó por ustedes, decí que hay que amarrarlo. Sí. Dije, acuerden ustedes que empezamos un diecisiete de agosto y dijo a Lessig que eso iba hasta San Pacho. Sí. En San Pacho se terminaba eso. Ahí le metimos un tapabocaduro, no cago. Van diez San Pacho ya, señor a Lessig. Sí. Van diez San Pacho. No lo vamos a contar hoy, lo vamos a contar el día... El martes. El martes. Porque tenemos un programa muy especial para conmemorar esos diez años de RTV Noticias, pero lo vamos a contar porque hay anécdotas de cómo y por qué se arrancó el diecisiete de agosto las emisiones de RTV y de dónde veníamos también. Sí, sí. De dónde salimos y dónde nos metimos. ¿Y para dónde nos llevan? Señores, en materia de noticias, en materia informativa, ayer usted tuvo un diálogo que estábamos buscando también hace algunos días con el profesor Dilon Martínez después de su recuperación. Gratísimo el diálogo con el profesor Dilon Martínez de Luis Jafé porque todos estuvimos muy expectantes de la suerte del profesor Dilon luego de que diera positivo para COVID, su traslado a la ciudad de Medellín, la batalla que tuvo que librar contra esta enfermedad que como ya sabemos ha causado mucho dolor, mucha tristeza en muchísimos hogares del departamento del Chocó y él nos reseñó, nos contó, nos detalló todo cómo comenzó, cómo la superó y sobre todo hacia dónde apunta, ¿no? Sí, señor. Hacia dónde apunta, está concentrado en el trabajo del Comité Cívico de darle vía jurídica que el gobierno lo reconozca como tal y dice él que una asamblea general va a determinar el rumbo a seguir en el Comité porque él pues pone en su nombre, quiere dar un paso al costado pero va a depender de esa asamblea el que se vaya o no. No se lo van a permitir mucha gente. Yo tampoco creería. No se lo van a permitir así que yo le voy a decir al profesor Dillon y me disculpa por la frase pero deje de ser iluso, nadie le va a sentar ese paso al costado. Sí, hombre, Dillon es de alguna manera alba y nervio del Comité, no ahora sino hace mucho rato. A Dillon no le gustaba mucho la coordinación en un principio, déjame decirle. Dillon siempre le gustó la Secretaría del Comité cuando yo fui coordinador en el 2009. Dillon era secretario del Comité, cuando estuvo Jorge Salgado él era secretario del Comité y a la salida nuestra él dio el salto ya ahí a la coordinación y entiendo que su lugar lo ocupa hoy Fidelio Blandón. Sí, señor. Que hacen un extraordinario trabajo. Muy buen trabajo el que hace Fidelio también. Así que le tenemos esa nota, esa entrevista con el profesor Dillon. Ayer hubo debate en el Consejo Municipal también, han citado al Secretario de Salud, al doctor Delgado y han invitado también a la Secretaria de Salud Departamental, invitaron al interventor del Hospital San Francisco. ¿Citada también la gerente del Hospital Ismael Rolando? Sí, señor. Los invitaron para que contaran, hablaran del tema COVID aquí en Quibdó. Usted estuvo allí, ¿qué tal? Yo estuve un rato allí, mire, se extendió hasta las 3 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. ¿La circunstancia ameritaba? Sí, vamos a... Al lugar, al lugar. Sí, vamos a tratar de dialogar con el concejal César García, que fue quien citó a este... Fue el citante, ¿no? Fue el citante de esta sesión de la Asamblea en el día de ayer para tocar el tema COVID. ¿Y el Consejo? En el Consejo, sí, perdón. En la Asamblea está en patrocinio. Sí. No me los confunda. Sin comentario, señor. No me meten en líos. A ver, y bochinchando. ¿O no es así? ¿No es así? No. No, no, sí. En la Asamblea está él y están otros 10 diputados. Inclusive está nuevamente como diputado Daniel Trujillo. Pero ninguno está en la Asamblea en la condición de patrocinio Sánchez y ninguno está en el Consejo en la condición de César García. Sí, sí, señor. Eso tiene toda la razón usted. Bueno. ¿A las 3 de la tarde o sea que estuvo buena la cosa? Sí. Estuvo buena. Yo creo que el tema meritaba la circunstancia que estamos viviendo. Entre otras cosas, volvimos a bajar otra vez. Se bajó con relación a los últimos dos días. En el de ayer se bajó. Pero lo que está sorprendiendo gratamente es Quibdó, ¿no? Sí. Los datos de Quibdó son los que están sorprendiendo gratamente. Pero estoy leyendo mucho, Pedro, en esas revisadas que le pega uno a las redes sociales. Veo mucho reconocimiento a la medicina ancestral, al trabajo de remedio casero. Y están disminuyendo mucho el reconocimiento a la medicina occidental, a los médicos y al trabajo de la gente en los hospitales. Que no podemos desconocer que también ha sido muy bueno. Claro que sí, Jairo Antonio. Yo creería que la gente está mezclando allí las dos cosas. Porque lo que hay que recordar es que el COVID es una enfermedad nueva y sobre todo sin ningún tipo de medicina preventiva. Como no existía, no había tratamiento. Exactamente. Sin tratamiento. Usted y yo fuimos testigos cuando hablamos con algunos especialistas que no había nada diferente. Fui en casa al alejarse, al distanciamiento. Y que desafortunadamente era cuando ya los síntomas empezaban, que era el tema del tratamiento ya en los hospitales. Y que se empezaban a atacar según las manifestaciones individuales de cada quien. Porque el COVID como tal, que es algo que le ataca, le ataca a usted la parte más débil. Pero falta ver cuál es la más débil suya, que no es la misma mía. Exactamente. Entonces no se le puede dar todo a todos lo mismo. Un mismo tratamiento. Un mismo tratamiento a todas las personas. Afortunadamente y gracias a Dios, y aquí lo dijo y lo reconoció el secretario de Salud Municipal, así como algunos especialistas con los que hablamos. Tocaba la medicina alternativa, que habría que darle gracias a Dios que todavía tenemos de todo. Hay que juzgársela con el limoncito, con el jengibre, con todo este tipo de cosas que... La sábila nos dijo el otro por allá. Que hemos venido utilizando de toda la vida. Nuestros mayores, sobre todo. Entonces sí, no es entrar a demeritar a... Ah, y otro que hay que darle también las gracias a San Francisco de Asís, que también mucha gente atribuye a que después de su salida, están viendo algunos o muchos resultados. Que hoy nos tienen, creo que con una persona en UCI, dos en hospital y doscientos y algo en casa, ¿no? Sí. Vamos a hacer más precisos. El tema aquí está mejorado ostensiblemente, hay que reconocerlo. Cien por ciento, sí. Casi ya ni se habla de COVID, ¿no? Claro, conforme a las estadísticas al menos, ¿no? Conforme a las estadísticas. Y yo creería que algo sí ha mejorado porque aún sin que la gente llegara a los hospitales, se estaban conociendo casos de muchas muertes. Y eso también ha rebajado. Claro. Se también ha rebajado. Ustedes recuerdan que aquí había entierros, cepelios a cualquier hora del día, de la noche. Habían enfrentamientos con la gente del cementerio por parte de los familiares. Todo ese tipo de cosas no las volvimos a reseñar, ¿por qué? Porque no está pasando. Sí, señor. Igualmente, hay que resaltar la labor de los médicos y de las enfermeras. Claro, ha sido un trabajo. Hicieron un trabajo arduo, o lo han hecho, perdón, no lo hicieron porque esto no ha terminado. Han hecho un trabajo arduo. Están haciendo un trabajo. También salvaron muchas vidas, hubo mucha gente que... Se expusieron, están expuestos. Se expusieron, claro. Sí, señor. Se expusieron, claro. Estuvieron expuestos. Mire que hay médicos también fallecidos. A ellos, a ellos hay que resaltarle su labor, lo que han venido haciendo. Pero, más allá de lo que hacemos en casa, del extraordinario trabajo de los médicos, del personal asistencial, lo que tenemos que entender es que depende más de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, las medidas que se han implementado de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, orden, todo este tipo de cosas son las que finalmente terminan ayudando a que podamos bajar, aplanar esa curva que creció en un momento y nos asustó a todos. No revivirla depende de nosotros. Sí, señor. Y por eso, por eso, hay que aprovechar que tenemos puentes este fin de semana para que la gente, por favor, por favor, por favor, pórtense bien, compórtense bien. Dejen las fiestas, las rumbas, hombre, para más adelante. Si en todos estos puentes que hemos tenido, que han sido bastante junio, julio y esta época, hemos tenido como cinco puentes, si no me equivoco. Si nos hubiéramos puestos todos serios, nos hubiéramos guardado, verdaderamente guardado como corresponde, les juro que el panorama que hoy sería completamente distinto. Sí, señor, diferente. Pero mantenemos esos, algunos focos todavía, ¿por qué? Porque hay unos nichos que son la fiesta, que son la aglomeración en algunos sectores de la ciudad, esos son focos de contagio. Esa cantidad de gente que usted ve en la calle, sectores que en algún momento estuvieron medio controlados, como Alameda, el mercado ha sido mejor controlado que el Alameda, ¿sabe? Sí, claro. Mucho mejor controlado el mercado. Y en algún momento lo dijo aquí el secretario. Este yo creo, Jairo Antonio, hombre, que no sé si ya está haciendo, pero, si ya lo están haciendo, pero tendríamos que esperar que haya un estudio realmente consensuado, dedicado, de pronto, porque yo creo que los comportamientos en los municipios, en los departamentos, vienen siendo totalmente diferentes. ¿Por qué? Ayer escuchaba y hacían un reclamo algunos periodistas deportivos del orden nacional e internacional, entre ellos Carlos Antonio Vélez, que decía que no sabía para dónde esto iba, que cuánto tiempo llevaban en cuarentena, y allá tenían los picos más altos. Lo que pasa es que el comportamiento nuestro acá, estadístico, está siendo totalmente diferente en estos momentos al del resto del país. Allá sí están con los picos más altos, Bogotá, el encierro, ayer se terminaba en algunas localidades, pero ellos dicen, lo decían los periodistas ayer, que ya se demostró que la cuarentena no es la solución, no sería de la... pero mire... Mire, a ver, ¿por qué se plantea que la cuarentena no es la solución? ¿Por qué? Ellos, lo que decía Carlos Antonio Vélez ayer es que no se refleja en lo que... ni el Instituto Nacional de Salud, ni Presidencia, ni Alcaldía, estaría buscando reflejar que era bajar los índices de contagio, que por el contrario los índices han subido, ellos hablan de Bogotá, UCI colapsadas, número de muertes aumentado. Pero yo creo que eso tiene una explicación y es el desorden. Está decretada la cuarentena, pero no se cumple con eso, porque la gente se sigue tirando. Mire, yo ayer vi, el lunes y ayer, yo sé que la conclusión que aquí no había cuarentena. Por eso, entonces le estoy diciendo, pero aquí las estadísticas dicen otra cosa. Entonces aquí parece que el habernos tirado a la calle, como lo decía el secretario, que de pronto no era el encierro porque había que tener el contacto con el virus, que había que salir, que... Entonces, por eso le digo, habría que esperar un estudio real. Aquí ya hay voces que dicen, gente que escribe y dice, que es que en este momento no hay pruebas, no hay suficientes pruebas en el Chocó que terminen lo que está pasando. Digamos que si toman pruebas, volvemos y subimos. Mire, lo dijo el secretario de Salud ayer en el... Claro, pero usted lo acaba de decir, no se refleja. Tenemos la extensión del San Francisco vacía. las estadísticas que dicen en este momento tenemos 271 casos activos 268 en casa dos hospitalizados y uno en UCI solamente tres personas que no sabemos si están aquí gracias a Dios es un número demasiado bajo por el esfuerzo que se ha hecho y entonces nunca nos dijeron que arrojó la reunión del gobernador con el interventor del hospital no tenemos recuerda que nos dio el gobernador que se iba a reunir con el interventor porque uno dice y bueno como están las cosas deberían de saber si vale la pena o no mantener la extensión por los costos que tiene para el departamento pero tiene un contrato vigente creo que eran tres meses cuatro meses le pagaron dos para arrancar y el que van debiendo cincuenta y cincuenta cincuenta y cincuenta sí entonces no sé me parece que que si el tema el tema está para especialistas definitivamente para hablarlo con gente que analice este tema el dato estadístico que lo ponga que nos aterrice en la realidad pero la pregunta es aquí ¿con quién? ayer hablaba con alguien de Río Sucio me decía que si hay muchos casos pero que están siendo tratados en casa con medicina tradicional y parece que el virus no estaría tan agresivo claro es que esa es la otra los casos pueden estar y no se refleja porque no hay pruebas puede ser eso por eso no están llegando a los hospitales ¿por qué? porque lo están alcanzando a controlar en casa no es tan grande ustedes no van al hospital no hay necesidad de la UCI no hay que remitir a nadie a Medellín no se olvidó la de remisiones a Medellín exactamente ya no escuchamos las avionetas me tocaba tristemente ver cómo salían avionetas a las 12 de la noche eso es muy positivo eso es muy positivo pero mire una cosa donde si se le reflejó que eran necesarias las pruebas para aterrizar en la realidad fue por ejemplo el NUQI viendo ayer las estadísticas de NUQI claro impresionante NUQI tomaron pruebas y se reflejaron los casos creo que llegaban a 88 88 NUQI 88 y ayer hacía un análisis el señor alcalde de Bahía Solano porque en su momento fue muy criticado comparado con NUQI de por qué NUQI no tenía casos y Bahía Solano sí ayer les ha dicho miren a NUQI 88 y nosotros 55 o algo así decía no era para polémica pero que lo ponía en responsabilidad era de la gente que no es que fuera que la alcaldía estuviese haciendo cosas diferentes a lo que se estaba haciendo en Bahía Solano entonces hoy NUQI está por encima de Bahía en casos positivos de COVID afortunadamente también los casos activos creo que llegaban a 27 algo así ¿dónde? en 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 NUQI no en NUQI sí señor ya le voy a dar el dato o sea que hubo gente que se recuperó exacto pero hay muchos muchos recuperados entonces el tema y creo que viene siendo a nivel departamental o yo por eso muy buena la decisión que se tomó de no estar dando esas cifras estadísticas que aparecían todos los días porque terminan no ayudando mire le doy el dato de NUQI esto fue para el 12 de agosto tenían casos positivos 77 ayer fueron 11 más ya subieron sí señor con casos activos hasta el 12 de agosto de 12 casos activos uno en UCI cero en hospital y once en casa ese de UCI pues fuera lógicamente en NUQI debe ser en Medellín o Quindó exactamente Medellín o Quindó pero tenían 12 casos activos once en casa y uno en UCI lo que tenemos que meter en la cabeza es una cosa si buscamos vamos a encontrar claro y en este caso hay COVID que es buscar cuando hay prueba sí claro Jair Antonio y mire lo que reflejaría esto es que con esos 11 casos nuevos que aparecieron en UCI tendrían que estar en casa porque cuando fueron los exámenes claro se habla ya de 2, 3 semanas entonces si estas personas no presentaron síntomas con los cuales tuvieron que llevarlos a hospital o que estuvieran en UCI hasta el 12 de agosto ya no los van a presentar claro claro porque las tomas fueron hace más casi un mes ya esta ya es una tendencia aquí ya podemos hablar que es una tendencia la tendencia está hablando como las elecciones la tendencia es a menos casos muchísimo menos casos casi cero casos mire el margen de error daría para poder hablar hasta de cero casos en hospitales para el caso de Quibdó para el caso de Quibdó casi cero casos para hospitales hay un en UCI hay dos hospitalizados pero frente a los casos que tenemos y al margen de error si estuvieramos hablando de una encuesta podríamos hablar de casi de cero casos esa es muy buena noticia y esa tendencia se ha mantenido ya varias semanas sí varias semanas venimos en esa a veces sube un poquito el número baja pero en hospitales no ha subido no se ha disparado y ese es muy positivo y entonces habría que decir que lo que se está haciendo va bien entonces porque no podemos llevarle la contraria exactamente no sabemos que se está haciendo pero va bien va bien sí sí señor acá ha dado resultados ha dado resultados ha dado resultados ahora es lo que parece un poquito loco o es que aquí como usted lo decía aquella fe que miramos la cantidad de gente sobre la 25 o aquí todos estuvimos ya de alguna manera afectados y el virus bajó con esa afectación masiva tiene que bajar porque ya no consigue más a quien afectar tuvo que haber bajado casi que obligadamente ante la cantidad de gente que pueda infectar en algún momento entonces yo celebro pues que Kiddo esté como como está que Kiddo haya logrado digamos asimilar de la mejor manera esta ¿hacia dónde vamos señores? veo el máster por acá entonces si es lo que con este señor todo es imprevisible si pero hablamos 13 UCI entonces son de otros lugares del departamento que han llegado aquí a buscar la UCI perfecto don Luis Jafé ¿tenemos concertado con algunos de los del debate ayer? si o antes vamos con ahorita no más adelante lo que quiere decir que tenemos 12 personas por fuera del departamento en UCI porque aquí en Kiddo que es el único lugar donde eso incluye las privadas y todo cierto claro si o sea que tendríamos uno aquí y 12 por fuera claro que coincide con el dato que sacaron que fue desde Medellín cuando lo leí teníamos 13 casos del Chocó creo que estaban en UCI ha salido uno entonces y creo que ya nadie quiere estar echando para Medellín tampoco no 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 creo que yo le dije listo de Guayacán manos retornos hay que venirse de nuevo tengo unos amigos que están que como se devuelve me están diciendo yo se lo dije yo se lo dije hay mucha gente que querrá venirse al principio era correr ahora es recular recular si señor podemos ir a la pausa señor si pero miren antes de ir a la a la pausa buenas noticias en en un guía señor en el municipio de un guía ayer conocí videos de aterrizando nuevamente avionetas después de 30 años después de cuánto tiempo 30 años 30 años y que hicieron la pista la recuperaron o no recuperaron la pista si señor me di cuenta que parece que el último vuelo lo habrían tenido llevando dinero para el banco agrario que habría sido la guerrilla la que por un ataque a esa avioneta que se les quitó la platica y todo parece que hasta allí empezaron los vuelos desde esa época por la presencia de la guerrilla aquello que la caja agraria era la caja menor de la far exactamente donde había una oficina de la caja agraria allá llegaba la far con la platica con resultados bastante en algunos casos unos ataques y bueno es una muy buena noticia porque las dificultades que hay en este momento estarían posibilitando el transporte no tanto masivo pero si garantizado al municipio de Unguía es una muy buena noticia cuando todo esto pase que aspiramos que sea rápido la gente de Unguía tiene una alternativa allí expedita que es un avión más rápido cómodo seguro extraordinaria noticia y la de Río Sucio hay una pista que recuerde que la vimos en la travesa claro ya estuvimos le hicieron una extensión la estaban alargando en el periodo pero tampoco la ocupan no sé en ese momento creo que se ha aterrizado un avión si claro ya está ya lo vimos aterrizar como se llama el alcalde el alcalde varias veces nuestro común amigo hombre como se nombró el nombre Moreno yo Moreno si señor no me acuerdo el nombre ahorita ya le digo su amigo no se recuerdo tampoco el nombre de la de Can que tenía en ese tiempo la de que la de Can que tenía vamos a comerciales señor y ya regresamos Aguas de Latrato continúa mejorando los servicios de acueducto con el objetivo de suministrar agua potable de calidad eficiencia y continuidad por eso informamos a los habitantes de la zona norte que debido a las intervenciones que desarrollará el consorcio plantas Quibdó de optimización de la planta de tratamiento platita 1 financiado por el plan Todos Somos Pacífico el suministro del servicio de acueducto presentará las siguientes variaciones se abastecerá la zona norte los días martes jueves y sábado en los siguientes horarios de 6 a 11 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde a Sanper La Victoria Casa Blanca Villa España La Unión La Fe La Gloria Las Cachamas Obrero Centro Obrero Las Brisas y Sarabanda Buenos Aires Parte Alta y Parte Baja Subestación Mis Esfuerzo Los Álamos y Monserrate Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas Seguimos trabajando para prestarle un mejor servicio Aguas de Latrato para vivir mejor Aguas de Latrato continúa mejorando los servicios de acueducto con el objetivo de suministrar agua potable de calidad eficiencia y continuidad por eso informamos a los habitantes que se proveen del tanque de zona minera que debido a las intervenciones que desarrollará el consorcio Plantas Quibdó de optimización de la planta de tratamiento Platita 1 financiado por el plan Todos Somos Pacífico el suministro del servicio de acueducto presentará las siguientes variaciones Se abastecerá los días lunes miércoles viernes y domingos en los siguientes horarios de 6 a 11 de la mañana Suba 1 y 2 Castillos 1 y 2 Minercol La Victoria Jardín Rosales Las Palmeras El Jazmín Las Dalias Batallón Condoto Los Palacios Los Ángeles Las Américas Santana Margaritas El Bosque Coliseo Minuto de Dios Parte Alta y en el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche a El Poblado Flores de Buenaños Vía Cabí El Guaje Las Terrazas San Francisco de Medrano Montebello Las Terrazas Las Mercedes La Playita Medrano Alto El Piñal Liento Libre y Minuto de Dios Parte Baja Presentamos disculpas a todos los usuarios por las molestias causadas Seguimos trabajando para prestarle un mejor servicio Aguas de la Trato para vivir mejor El Play Apuéstale a tu pasión Autoriza con Juegos Somos una universidad diversa intercultural de frontera Llevamos educación de calidad a los rincones más apartados del país El mundo se enfrenta a un gran desafío y tú también que nada te detenga En Uniclaretiana ofrecemos pregrados en Derecho Administración de Empresas Trabajo Social Antropología Teología Psicología Ingeniería de Sistemas Ingeniería Industrial Posgrados en Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales Periodismo de Paz Gerencia de Servicios Sociales Gerencia Financiera Gestión de Procesos Psicosociales Estudios Bíblicos Matriculate Estudia con nosotros www.uniclaretiana.edu.co Estamos contigo Te despiertas agradeces un nuevo día desde el celular mandas mensajes a tu familia todo el día estás en línea luego te bañas disfrutas el agua escuchas que familias que no tenían servicios fueron reconectadas por nuestras empresas ves por la ventana el césped cortado y calles limpias de basura estás tranquilo vas a la cocina prendes la luz y las túfagas natural y en televisión ves como trabajamos sin descanso para llevarte bienestar los servicios públicos y las telecomunicaciones son nuestra mejor compañía no los derroches cuídalos quiérelos y págalos vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20 mil puntos a nivel nacional gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos recargar el celular y Betplay jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar lo mejor de todo es que son rápidos seguros y confiables ahora pagar la factura del servicio de energía es más fácil y seguro hágalo sin costo adicional a través del internet por el servicio de pago PSE ¿cómo funciona? el usuario ingresa al sitio web y selecciona los productos y servicios y liquida el pago selecciona PSE como medio se ubica la entidad financiera y hace clic en pagar ingresa las credenciales de autenticación y autoriza el débito PSE informa la entidad financiera recaudadora y empresa la compra o pago realizado por el usuario Dispac pensando en su comodidad y seguridad Energízate con Dispac Energízate con Dispac Sé que todo va a estar bien